sobre tu libro. ¿Cómo no? Vos dirás, ¿qué te atrae más preguntarme? Primero el título, ¿por qué ese título? Porque pensé que al adulto también le gusta el elemento lúdico. Entonces, el veo veo tenía mucho que ver con el juego infantil, al cual jugábamos cuando éramos niños. El veo veo, tratar de adivinar qué es lo que veíamos. Por lo general lo describimos como algo de color, grande, chico, de color. Y bueno, me pareció que tenía algo que ver con el hecho de hacer un poco el papel de detective y escudriñar un poquitito detrás de la imagen y ver qué es lo que nos sorprendía tanto, nos ponía tan contentos al ver una imagen. En fin, todas esas cuestiones que uno asocia con la parte emocional, la parte estética. ¿Y qué descubrís detrás de las imágenes? Que hay que conocer, si uno las quiere leer, primero y principal hay que saber aproximarse a ellas. Porque por lo general nosotros tenemos una manera de mirar que es la manera a la cual nos habilita un tipo de inteligencia que tenemos que es la de solucionar los problemas prácticos. Entonces es una mirada muy rápida que pretende cubrir todo, detenerse a lo mejor en algo, pero siempre la totalidad. Mientras que en la imagen nos requiere otra mirada, una mirada lenta, digamos, que vaya penetrándola en todas las distintas estímulos que nos presenta. Y es la única manera de aprender a leerlas. Por eso ese es un poco el secreto, ¿no? El saber caminar con la vista, una imagen, pero con un paso más cansino, más lento. Entonces uno va no solo descubriendo cosas, sino que las cosas que descubre hacen que se estimulen otros niveles de nuestro pensamiento. Entonces nosotros empezamos así a, digamos, ensayar o transitar una serie de operaciones cognitivas que van más allá de la sola descripción o, ¿verdad? Es como que estimulan la parte cognitiva más profunda nuestra. Y eso es interesantísimo de hacer, me parece a mí, ¿no? Sobre todo en aquellos adultos que tenemos contacto con los chicos. ¿Y uno cómo aprende a leer las imágenes? Bueno, esencialmente hay algunos trucos, digamos, que yo les llamo trucos en este caso, en esta conversación, pero en verdad son recursos. Los famosos recursos pictóricos que a lo mejor en una carrera de artes visuales se les enseña a los alumnos, ¿no es cierto? Desde el punto de vista teórico. Yo lo que trato de hacer a través del veo-veo es poner en las manos de aquellos que están interesados en poder escudriñar la imagen y un poquitito más allá es darles algunas definiciones netamente prácticas, ¿verdad? Y muy acotadas de cuáles son algunas de estas herramientas básicas para que a partir de allí las puedan poner en práctica y luego descubrir lo que ellos quieren descubrir, ¿no es cierto? En la imagen. Por ejemplo, tal vez yo sea más clara si te cuento que me surge un poco esto porque en mis cursos de literatura cuando mis alumnos adultos, todos, te imaginarás, hacían una maestría, yo les presentaba los libros álbumes, estos libros tan apasionantes, ¿no es cierto? con ilustraciones. Claro, ante ciertas ilustraciones ellos se preguntaban el porqué de ciertas cosas. Por ejemplo, cuando veían un esfumado en una imagen, a lo mejor el personaje corría a través de la imagen, suponte, corría en un bosque. Tengo presente una escena de un cuento de Anthony Brown. Entonces, el personaje huye de un peligro y corre a través del bosque. Entonces, para dar la sensación de movimiento, la imagen, sobre todo el vestido de la protagonista, es un rojo esfumadito. Entonces, ¿qué indica eso? Eso indica movimiento, ¿no es cierto? No diría un viento o algo así, pero sí movimiento. Y bueno, justamente es un recurso pictórico. Entonces, cuando yo me doy cuenta que surgen tantas de esas preguntas, bueno, pues me doy cuenta que mis alumnos no tenían esos recursos. Entonces, se me ocurre escribirlos. Tipeárselos típicos. Yo vengo de la letra, ¿no es cierto? Entonces, les doy el apunte. Pero claro, te imaginarás. Aburridísimo en el sentido de que era pura letra. Entonces, yo más o menos me daba cuenta de cómo llegaba eso a mis alumnos. Entonces, conversando con mi marido, le decía, ¿cómo puedo hacer? Y me dice, pero escuchame, si estás haciendo imagen, lo único que soluciona esto es una imagen. Y ahí nomás me pidió el apunte. Dice, a ver, ¿qué es lo que tenés que traducir a imagen? Entonces, le di toda la chorrera de palabras y me las solucionó con las viñetas que yo publico en la primera parte del libro, que justamente se llama el ABC de las artes visuales, ¿no es cierto? Y ahí están todos los dibujitos, las viñetitas de Alfredo, para que mis alumnos entendieran la teoría detrás de alrededor de 30 recursos pictóricos, ¿verdad? Entonces, claro, como su estilo era muy así, risueño, si se quiere, atrajo inmediatamente a mis alumnos, ¿no es cierto? Que a toda costa querían quedarse con las viñetas. Así que, bueno, fue muy grato para mí poderlo resolver así. Y, bueno, me di cuenta que, claro, si vos estás tratando con la imagen y lo pictórico, vos tenés que resolver todo. Sí o sí recurrir, sí, totalmente a la imagen. Y contanos, cuando, por ejemplo, vos les diste, les mostraste las viñetas y se engancharon, bueno, ¿pudieron hacer ese clic? Totalmente, porque como yo lo hacía, yo, por ejemplo, como una especie de pequeño ejercicio de aplicación, después que ellos tenían eso, yo les daba una imagen, que bien podía ser una imagen, digamos, de un libro, o podía ser también una reproducción pictórica, pero el asunto era poder, que ellos pudiesen focalizar ese recurso y no otro, ¿verdad? Entonces allí resolver un pequeño, como un pequeño problema a resolver, una pequeña pregunta a resolver. Entonces, mira, para darte una idea más concreta, yo acá, en la parte 2 de mi libro, lo que hago es elegir una, tal cual, como si fuese, en este caso, por ejemplo, yo ahora te estoy mostrando distintos tipos de líneas. Entonces yo saqué de algunos libros que me parecían que tenían unos efectos espectaculares respecto del uso de la línea y se las presenté. Entonces, después de presentarlas e identificar la imagen, yo les ponía o les daba, y acá lo reitero, algo que se llama para mirar y pensar. Entonces, acá tenés que mirar y tratar de descubrir de qué manera ese recurso te permite descubrir la imagen. Entonces, les preguntaba, por ejemplo, en este caso de la línea, la línea vertical, ¿qué efecto causa en el observador la sucesión de líneas uniformes que conforman las rejas de la jaula? Si estuvieran adentro de la jaula, tal como se lo muestra ese tigre, ¿cómo se sentirían? Claro, está muy bueno, la verdad que es como que lo metés dentro de la imagen. Totalmente, no pueden estar pensando en cosas teóricas ni divagando porque es muy concreta la pregunta, ¿verdad? Y está hecha breve, justamente. Y las imágenes con respecto a todo lo que es literatura infanto-juvenil, contanos el efecto que causa y la diferencia con la imagen en el adulto. Pues, yo te diré que el chico, según mi experiencia y según lo que he observado, ¿verdad? Porque bien puede ser que haya chicos que lo expresan de manera diferente. Es sumamente curioso y se detiene en las cosas, y se detiene en las imágenes para ver aquello que realmente le causa una pregunta, o una pregunta, o una sorpresa, o alguna problemática que él no puede solucionar. Empiezan los por qué. Entonces, me doy cuenta que después de dar a lo mejor una mirada general, se detiene en algo que le llama la atención. Mientras que el adulto, tal vez, es como el adulto que a veces encontrás en las exposiciones de cuadros, en una obra pictórica, entonces, miran, 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 pero no sé si miran verdaderamente. Y dicen, yo no entiendo, como si hubiese un mensaje a entender ya preestablecido. Cuando es al revés, ¿verdad? Y es lo que a mí me parece que el chico todavía tiene de frescura. El chico mira y va descubriendo cosas que le llaman la atención, que le estimulan la curiosidad y que él quiere saber. ¿Y por qué crees que en el chico pasa eso? Como vos decís, sí, es lo que siente. El chico ve la imagen y siente determinada cosa. Bueno, y el adulto dice, no entiendo, capaz. ¿Por qué? Sí. Yo aventuro como respuesta el hecho de que nosotros como adultos estamos sujetos muchísimo más a ya a cuestiones establecidas, a lo educativo, a lo escolar, mejor dicho, aquello más bien repetitivo. ¿Cuántas veces nos estimulan con una pregunta interesante, a ver? Me pregunto, ¿no? Está igual. ¿Cuántas veces podemos hacerla en voz alta? A lo mejor yo contigo después de esta entrevista, no sé, miramos algo y yo te pregunto, decimemos acá, ¿no es cierto? A lo mejor podemos establecer un diálogo fresco, lleno de cosas que nos van a enriquecer la una a la otra. Pero eso no pasa normalmente en la vida cotidiana. Me da esa impresión. Mientras que el chico sí, porque el chico está descubriendo. Total, ¿viste cómo los bebés descubren todo repitiendo así los ruidos o los movimientos o a lo mejor ensayan gorgoritos, qué sé yo, todos los lenguajes que tiene un bebé para expresar, ¿no es cierto? Sí, y que es tan importante que puedan hacerlo y que el adulto pueda revertir todo eso que trae a lo largo de los años y pueda volver a ser como el chico. Ojalá, ojalá sería maravilloso porque en el fondo nos daría un mensaje muy lleno de esperanza, ¿no es cierto? Que no estamos tapados todavía del todo por lo cotidiano, lo reiterativo si se quiere, ¿no? Y yo recién cuando vos hablabas de la gente que va a ver cuadros, ¿no? Sí. Que pasa eso porque a mí a veces me pasa de ver capaz y pasan rapidísimo o estar entonces te cuestionás, ¿no? Como está mirando, está observando, no. No, ¿para qué fui? Tal cual, te da esa sensación. Sí, A mí a veces me pasa de estar frente a un cuadro, me pasó la primera vez que vino acá la exposición de Salvador Dalí y bueno, yo las cosas que sentí, después fui al otro día de nuevo a ver porque yo digo cómo puede llegar a transmitir tanto, ¿no? qué maravilla, qué lindo. Y cómo se activa, cómo se puede activar la observación. Bueno, yo vuelvo a decirte, todo pasa por la experiencia que yo tengo y la poca experiencia que he recogido a lo largo de mi contacto con sobre todo los chicos, los chicos y los jóvenes, ¿no? Yo creo que es una cuestión de primero y principal hacer ver que este es un campo lleno de sorpresas, es decir, el elemento sorpresa, el elemento, no, hoy otra vez, qué aburrido, no, al contrario, qué divertido, qué lindo. Y entonces, poder darles muchos ejemplos distintos de cosas, de, por ejemplo, imágenes, en este caso, e imágenes, por ejemplo, yo no les daría a todos los chicos una imagen de neto corte abstracto. Digo, ojo, digo que a lo mejor sí, algunos chicos se los daría o según qué chicos, etcétera. Es como cuando narrás un cuento. Yo no sé si los cuentos de miedo los podés contar a un público que no conocés. Yo no me arriesgaría porque no sé cómo lo van a recibir. En cambio, si es un público que yo sé porque lo conozco y tengo experiencia con ellos, adelante, y sé que les gusta el susto, adelante. Pero, por eso te digo, daría muchos ejemplos y ver con quién cada uno se relaciona. Porque no todos nos relacionamos con todos. Y no, totalmente. ¿No es cierto? En el libro, contanos, hablas de autores extranjeros y nacionales. Sí. Contanos bien de... Bueno, en realidad son autores ilustradores, en su mayoría, tanto extranjeros como nacionales. En la parte 2 del libro, que es donde yo pongo los ejemplos concretos tomados de libros, de estos recursos pictóricos que explico en la parte 1 del ABC, allí elijo libros con los cuales yo, digamos, he tenido múltiples experiencias a lo largo de los años, que son todos libros de mi biblioteca y tienen mucho que ver, claro, son de autores ingleses o, mejor dicho, no de ingleses, porque, por ejemplo, está un John Tan, que es un australiano, con una historia familiar de pueblos orientales, etcétera, así que con mucha diversidad, ¿no es cierto?, cultural. Entonces, ¿por qué los he elegido? Porque he encontrado un material que es justo lo que yo precisaba para este libro. Y después, amplío el panorama, porque también tengo mi corazoncito con los dibujantes nuestros, argentinos, ¿verdad? ¿Como quiénes? Y, mirá, no quiero ser injusta, ¿verdad? Porque uno, uno, a la fuerza es injusto. No podés englobar a todos, pero bueno, algunos lo que, claro. Para una cosa o para otra, son excelentes, excelentes. Por ejemplo, yo acá, por fuerza, he tenido que restringir mi selección, de hecho, es muy parcial. Entonces, yo he nombrado algunos que quiero mucho, ¿no es cierto? Entre ellos está, te los nombro rapidito, Pablo Bernasconi, Sebastián Dufour, que tiene también cosas muy hermosas, Alexiev Gantman, que tiene toda esta cuestión de cosas en pequeño, ¿no es cierto? Que a mí me divierte mucho, porque creo que son muy lúdicas. Por supuesto, Isol, Isol, que, bueno, es maravilloso lo que ella hace. Un Isvan, Schitter, Isvan también, Isvan tiene una diversidad de cosas, él trabaja mucho el recorte, el papel, ¿no es cierto? Con el papel construye lo tridimensional. Entonces, he tratado de poner no solo a Isvan como dibujante, digamos, de dos planos, ¿no? Pero también en libros donde vos podés corporizar un personaje, ¿no? después, bueno, Carlos Alberto Nine y Lucas Nine. Maravillas, los dos en dos estilos totalmente diferentes, ¿no es cierto? Pero maravillosos los dos. ¿Quién más se agregue aquí? Uno, Kif, que es tan, si se quiere, es tan lúdico su dibujo, ¿no? En los personajes, en cómo acompaña la narrativa y también en otros dibujos que a lo mejor no han salido todavía, ¿no es cierto? Que no son de libros infantiles precisamente, pero que son hermosos dibujos. Un Saúl Oscar Rojas que trabaja bellísimamente bien en color. Bueno, hasta ahí llegué porque ya no podía poner más, me excedía mucho. ¿Y dónde la gente, los oyentes pueden conseguir el libro? ¿El mío o el de la gente que yo te dije? Veo, veo. Ah, el veo, veo en este momento, te puedo decir, en el Ateneo está. Lo he visto hace días, dos o tres días. Así que, también, en otras, es cuestión de averiguar. Lo distribuye Galerna y está bastante bien distribuido porque llega al interior también, ¿no es cierto? Así que... ¿Vos tenés alguna página web? Sí, en Facebook hay una página donde están las cuestiones estas de los libros, ¿no es cierto? Va por mi nombre, María Cristina Thompson. ¿Los libros sin texto tienen más impacto que la palabra? ¿Qué pasa? Yo creo que hay un libro o un tipo de libro para cada momento en particular. Por ejemplo, el libro sin texto lo que te ofrece o lo que ofrece es la posibilidad de que el que lee la imagen pueda imaginar una historia y contarte una historia. Eso es lo que por lo general hacen o se hace al presentarle un libro sin texto a niños en edad escolar, ¿no es cierto? Entonces ellos dejan fluir su imaginación e inventan de acuerdo a lo que les sugieren las imágenes. Mientras que el texto que sí figura y acompaña a la imagen acompaña es una forma de decir porque puede acompañarla en una forma muy contradictoria. Puede ser que la imagen esté diciendo una cosa y el texto otra en cuyo caso se produce una parodia algo muy cómico, ¿verdad? Entonces, por lo general esos contrastes están relacionados con efectos de humor y eso es muy lindo también pero para ello se precisa que el que lee pueda darle sentido al texto lingüístico y al texto pictórico en un proceso de, digamos, de ida y vuelta, ¿no es cierto? porque a medida que va dando vuelta a la página se le presenta otra imagen y se le presenta por lo general no muy extensos en esos textos, ¿no es cierto? A menos que estemos hablando de un libro ilustrado en cuyo caso ya no tenemos tantas imágenes. Por ejemplo, un libro ilustrado ¿qué te diré? De aventuras o lo que fuere a lo mejor tenés no más allá de cinco a ocho páginas de ilustración y son ilustraciones más bien detenidas ¿no es cierto? Que no, no, no no tienen esa ida y vuelta ¿no? con el texto sino que ilustran solamente y muy acotadamente una cierta parte pero bueno son distintos tipos de libros esos esos que acabo de los que acabo de referirme llamaríamos ilustrado el que te conté hace un ratito donde hay una interrelación así a veces con efectos muy cómicos es lo que yo llamo un libro álbum ¿no es cierto? Aunque hoy en día ese término es a veces un poco si se quiere uno se pierde un poco ¿por qué? porque el libro álbum le llaman a casi a todo lo que tiene texto de imagen y a veces encontrás que no es un verdadero libro álbum en el sentido que yo le estoy dando ahora pero bueno ¿y cómo ves a la literatura infanto-juvenil argentina en la actualidad? ¿cómo la veo? y mejor imposible porque yo creo que estamos hemos llegado realmente a un momento donde florece nosotros tenemos excelentes escritores y tenemos autores van surgiendo nuevas generaciones tenemos tenemos también dibujantes cada vez hay más dibujantes y de muy buena trayectoria muy buena cepa entonces eso augura muy bien ¿no es cierto? para la literatura ojo también uno va a lo mejor a cualquier librería cualquiera y va a la sección niños etcétera o jóvenes y lo que ves son a lo mejor ves mucha imagen ves mucho yo le llamo la parte glossy decimos en inglés de mucho brillo mucho aquello que impacta que no necesariamente puede ser lo mejor ¿verdad? o puede ser de gran calidad a lo mejor no lo ves ojo hay que mirar hay que mirar y hay que leer mucho vos aparte sos narradora oral contanos sí bueno a mí me encanta este contar cuentos sobre todo en inglés porque me di cuenta ya hace bastante que me ha dado cuenta de esto que es una forma de que sea adulto sea niño sea quien sea no se quede en el decirte yo no entendí al revés yo entendí todo porque yo cuando voy o cuando me invitan a contar alguna escuela algún lugar así en inglés yo lo que hago es después de contar les doy un papelito a los chicos y les digo bueno ahora esto es entre ustedes y yo me van a escribir lo que ustedes quieran sea en inglés o en castellano no me importa ni se fijen en los errores de nada porque acá nadie va a mirar nada les prometo entonces ahora si ustedes me dan esa cartita yo prometo responderla y lo hago sabes el tiempo que me toma porque a cada uno le tengo que responder algo concreto pero que bueno que como y me elijo un regio papel de color etc entonces me preparo las respuestas y luego las envío pero sobrecerrado de manera que no haya tentación de ningún teacher de ninguna profesora de espiar que hay allí porque ese ha sido el trato con el chico y los chicos se enganchan escúchame ¿a quién no le gusta recibir una carta? la verdad claro entonces por ahí me preguntan cosas otros por ejemplo de acuerdo a como es el perfil de grupo ¿no? he tenido chicos de escuelas muy digamos así donde van familias de chicos que tienen acceso a muchas cosas entonces una carta que no me olvido más me decía así escúchame Thompson porque ellos te tratan como se les ocurre ¿me entiendes? yo decía ¿no se les ocurrió vender las historias? ya me estaba haciendo al negocio y a mí me divirtió mucho eso ¿sabes? porque yo digo bueno señal que que se metió en todo esto sí, sí totalmente así que y bueno yo elijo de acuerdo si yo tengo la suerte de que hay un coordinador o una maestra o alguien que me puede decir cómo es el grupo entonces yo trato de elegir cuestiones digamos material que les vaya a agradar ¿no es cierto? entonces bueno muchísimas gracias por haber estado acá en Noticias Día por